Me llamo Javier Mesa, vivo hace 27 años acá en el Cerro del Castillo, estoy en mi finquita, en mi propiedad, con mis animales, haciendo lo que me gusta. Ellos son mi familia, yo llevo haciendo esta labor hace 10 años, me siento muy bien con ellos. Bob es comeloncito y agradecido. Altagracia es prepotente y agradecida. Sacha es loca y agradecida. Teo es obediente y agradecido. Sophie es callejera y agradecida. Los de la perrera son Fito, el negro uno, la pelo de marrano, moquillo. Bueno, son cuatro. Ahora sí con los que tengo amarrados. Es el negro dos, el viejo, Susy, Sophie, el mono y Jasper. Teo, las dos cachorras, la cachorrita pequeña, Zorrita y Natacha. Natacha. Ah, y Sarnin. Ellos son, son 30. Y Sarnin.